Sábado de fútbol, sábado sagrado, sábado de liga de profesionales, ya hasta los árbitros me quieren copiar, ya ellos se quieren enganchar, sábado de fútbol, sábado sagrado, bueno, que va a ser, este año prometo estar en un entrenamiento de los árbitros, necesitamos, necesitamos verlos correr a Cancino, a Mosquito, a Brian, a Brian, lo quiero ver correr a Cáceres, a quién, a Leyva, el grandote, a ver si nos ponemos a correr, a ver quién gana, me voy a poner a entrenar con ellos, vamos a ver si son tan buenos físicamente, pero bueno, en serio, de corazón, gracias a ellos, a los árbitros de esta liga de profesionales, se viene Piquito, se viene el último campeón, vamos a seguir recordando, cómo ha llegado también a Ciudad Satélite a salir campeón, así que acá en este primer bloque, Ciudad Satélite Piquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primer tiempo, mueve la gente de Piquito, hace mucho que no lo veíamos a Piquito, en acción, a la gente de Piquito, ahí está el flaco, mi amigo el flaco, el flaco cabo, la gente de Piquito, qué lindo verlo a los muchachos de Piquito, al subcampeón también estamos viendo, al subcampeón de la Copa de Oro, la gente de Ciudad Satélite, que me imagino que para hacer mejor campaña tiene que ser campeón. Y dice, bueno, ¿para qué estamos este año? Para mejorarnos lo del año pasado, bueno, en salir campeón. Estamos en la filial 23, donde Brian Morales es el árbitro, tu amigo, ahora te llevas bien con todos los árbitros, hace joda con los árbitros, subí estados con los árbitros, le toma la coca a los árbitros, está bien, lo quemas a los árbitros porque tienen que tomar agua, se viene, desborda, centro, atrás, dice que se fue, la pelota de saque de arco, vuelve para atrás, cobra falta, tiro libre para la gente de Ciudad Satélite, tira el centro, quedó el rebote, pegale, le va a pegarle, pegó, Rodríguez, rechaza la pelota, se viene Ciudad Satélite, se viene el campeón, el subcampeón. Ciudad Satélite con la 1, Orieta, la 2, Rodríguez, la 5, Facebook, la 6, Bravo, Silva con la 7, Vázquez con la 8, Jerez con la 9, la 10, Roldán, la 11, Peralta, la 14, Orieta, la 16, Canilo, la 18, Sotelo, también estaba García y se viene el flaco, toma la lanza el flaco, Piquito, Piquito, Tejeda con la 1, Cerda con la 2, 3, Arias, 4, Matalía, 5, Santillán, 6, Ledesma, 8, Granada, la 9, Gómez, la 10, Fernández, la 11, Corbarán, la 14, Herrera, la 15, Ledesma, la 16, Roja, la 17, Sosa, con la 20, Capetaco Fernández. Se viene Ciudad Satélite, estamos en filial 23, donde los muchachos, allá va, cubre la pelota, Sosa, se va por línea final, se viene la gente de Ciudad Satélite en busca del primer gol del partido, mitad de cancha, tiro libre, pelota que va a caer al área, centro al área, cabezazo defensivo y va, ahí va Ciudad Satélite en busca del primero, salta el flaco, ataca Ciudad Satélite, se viene su número 4, toca y toca, allá va y aparece el profe. Peralta que le pega, sale con los puños, Tejeda, desborda, quiere el primero, centro está, sí, sí, Cantalos le pegó, no te puedo creer, creer, Jerez, 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 el tanque Jerez, la pelota se va desviada por el parante izquierdo que defiende, Tejeda, se salva Piquito, en el primero, eh. Agarra y la tiene, se viene por el sector izquierdo, ay, qué bien que la hizo el tanque, se viene su número 9, quiso desbordar, no pudo, y ahí tiro de esquina. Quería Jerez, toque corto, se viene el profe Carlos Peralta, centro de Peralta, cabezazo despejando y se viene la contra, eh. Querrá la contra, bien por Peralta, trata de cubrir y se viene Piquito, se viene la contra, señoras y señores, se viene Piquito, se viene roja, lo pone a correr, viene el primero, sí, 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 sí. Gol, 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 Granda, 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 nada que hacer para Orieta, Granda pone uno para Piquito. Tenía que haber rechazado así Pero a Granda no le importó Salió Orieta y abajo Cerca del poste izquierdo Definió con gran Gran categoría Granda Lo gana La primera llegada en profundidad de Piquito Con el partido 1 a 0 Se viene Ciudad Satélite En busca del empate Se viene abajo Falta, dice el árbitro Del flaco, el flaco metedor Mete, viene el centro Pasado Cabezazo despejando la pelota Quedó el rebote El arquero Lo tenés al número 1 Tejeda Sacar una pelota difícil abajo Con largues Allá fue el número 1 Centro Se viene Ciudad Satélite en busca del empate Cabezazo, rebota Pide el mano No le dan en el pecho Dice Brian Morales El amigo de nuestro cámara Ariel Sigue, ataca y rechaza Y se vienen los muchachos De Piquito Lo juega de contra Se viene Piquito Se viene Rojas Se viene Granda Granda que llega el autor del gol Llega, llega el pelado Granda Ahí la tiene Granda Lo pone Y llega muy bien Y se viene Piquito Señoras y señores Quita Y sale desde el fondo Con su número 7 Silva Toca La pide de nuevo La tiene Peijó Peijó Sigue tocando Se viene García Va Rodríguez Sigue tocando la gente de Ciudad Satélite Por el sector derecho Ataca Manda al centro Rechaza No quiere Problema Piquito Trata de jugar Allá pasó el flaco Dásela al flaco Dásela al flaco Dásela al flaco Se enoja Se la dan Ahí viene Granda Ahí está Y a ver si llega el profe Se fue Por lateral Ahí lo tenía el flaco Lo quiero en mi equipo el flaco Metedor el flaco Oh Son más Lírico muchas veces Ariel Pero bueno Ahí la tiene Granda El autor del gol Linda pelota En profundidad Para Rojas Que no llega Cubre Bien García Y ahí sale Carlitos Peralta La zurda Mágica Carlitos Peralta Ah bueno Ah bueno Rodríguez que sale A Rodríguez no Carlitos Peralta Ah te acordás De la coca De Estrella Roja Ahí está Esa cuerda De coca De sándwiches Nunca De un agua mineral ¿No? Ahí la tiene Feijó Feijó que abre Y aparece Peralta El jugador de Ariel Se viene el centro Tiene menos centro Que sauce viejo Y sale Claro Pueda para el equipo Ariel Para el mío no Entonces vale Ahí toca y toca Se viene Granda Va para atrás Vamos para adelante Muchachos Vamos Piquito Se viene Piquito Camiseta Granate con blanca Con una B La original De Piquito Piquito Fútbol Club Una historia Detrás de Piquito Ya están los muchachos Ahí preparándose Sale del fondo Está mi equipo Juega Pero yo no No juego Ya le fallé Ahí Ataca la gente De Piquito En busca del segundo El flaco Que la pone En profundidad Para Granda Lo dejaron solo De punta Granda Y le metió García Ahí Sale Bien el cabezazo Pasaron los dos No ¿Por qué fueron los dos? Le metió el cuerpo Está Está Sí Sí Gol Sotelo Gol De su campeón Gol de Sotelo Que quiere afianzarse Arriba en la tabla De posiciones Ciudad Satélite Empata el partido Empata 1 a 1 Lindo gol Nada que hacer Para el número 1 Tejeda Y ahí ya está Ahora Arrancar de nuevo Una falla Ahí entre los centrales Ahí la tiene La aguanta Santillán Con el cuerpo Trata de ganar Gómez Tírese la Gómez Ahí está A ver si la aguanta El tanque Va Cabezazo La tiene el petaco Que iba Lo ponen A correr A Jerez Aguante La frena Muy bien Sosa La tiene Sosa Pasa mitad de cancha Despacito Sosa Abre la cancha Y va Muy bien Pasa Muy bien Santillán Va Santillán Centro Atrás Santillán No llegó nada Y Rodríguez Sale Con firmeza La defensa Y allá va el flaco Arias A ver si llega el flaco Ya pasó el flaco Mete el cuerpo Bien Por Mercía Manda el centro A Bajeré Bajeré Aguanta Jerez Tocala atrás Jerez Tocala atrás Jerez Gana el córner Dice saque de arco Y se viene La gente de Piquito Pasando mitad de cancha Ahí está Recupera Feijó Pierde Feijó La recupera la gente Con Corbalán Lindo Pase Para Santillán Recupera Y sale jugando Los muchachos de Ciudad Satélite La pelota Se va al saque de meta Mucho calor Ariel En la madre de Ciudad Es pesado Pesado Pero Estuviste fresquito Ahí tomándote una coca Ahí la tiene Mi amigo El petaco Linda pelota A ver que va Granda La recupera Feijó Sale jugando La tiene su número 4 Ataca El petaco Bien por el petaco Mete el cuerpo El petaco Se hace fuerte Pero dice ahí falta Anterior Muy bien Por Brian El amigo Darío Son todos amigos Ahora los árbitros Ah si Te dan una coca Y ya te entregás Que bárbaro Por una coca Imaginate si en ese momento Estaba Mirá Rodrigo Rivero Tenía la sanguchería Y Tu amigo infante Tenía también Sanguchería Mirá si lo conocías ahora Con sangucherías Ellos no van a ser más Amigo tuyo Se viene el flaco Arias Toca y toca el petaco Se viene Fernández Pasó el flaco Tírasela al flaco Y allá Va el flaco Con piel cambiada Está el flaco Lo pone por el medio Bien por Piquito Bien por Granda Y aparece Santillán El arquero Orieta Orieta Linda jugada de Piquito Se juntaron los que saben Y ahí está Orieta Para tirar la pelota al corno Viene el cabezazo Entraba el flaco Solo Solo entraba el flaco Si no está yendo Saca Rodríguez del arco Salta Gana Rechaza la pelota La gente de Piquito Y va al petaco Bien por el petaco 108 años Tiene petaco Y sigue corriendo Increíble El petaco Cómo corre Entrena todos los días Debe ser uno de los jugadores Más grande El petaco Del fútbol Amateur Le pegó al arco Muy arriba Se nos está yendo El primer tiempo En un lindo Primer tiempo Disfrutamos del fútbol Amateur Va Carlitos Peralta Cabeza Por una coca Es el jugador preferido Dale Esto es increíble Allá va Y sale Matalía Recupera Sigue Matalía Ataca por el sector derecho Lo ponen Y juega Corbalán Corbalán Se la tira A petaco Recupera Sale García Se ve bien La gente de Ciudad Satélite Pasando mitad de cancha Sigue avanzando El subcampeón Que quiere ganar Centro al área Está No, no, no Se tiró Se tiró Señoras y señores El árbitro Se va a llevar El silbato a la boca Y se va a acabar Este primer tiempo Entre Ciudad Satélite Ciudad Satélite La gente del barrio Autonomía Y Piquito Fútbol Club No hay más tiempo Uno para Piquito Uno para Ciudad Satélite En esta filial 23 ¡Gracias! 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 Gracias.